¿Ustedes como que siguen el mismo plan de casar? ¿Ustedes se van a casar? ¿Sabes una cosa? No te voto de aquí Porque no quiero echar más leña al fuego Tú sí mismo no tienes nombre ¿Y el de usted? Sí tiene, ¿no? Frialdad Rabia Rencor No pierda el tiempo con sus palabras Ya su retórica me la sé de memoria ¿Sabe algo? Este lombardi que estoy esperando Me va a dar fuerzas No sé si me va a dar fuerzas para aguantarlo usted Pero me va a dar fuerzas Para seguir viviendo, ¿sabe? Y le voy a considerar algo, Raimundo Revise su conciencia Revise si tiene moral para dictar pautas A mí O a cualquier persona Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío Vengo naciendo aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma Bueno, mi amor Si por mí fuera yo me casaría ahora mismo Con esta querradita veñada ¿No? ¿No te gustaría tener así Burda de catritos alrededor de nosotros fastidiando? Y tú soñaste que yo estuve de cabeza en el fregadero todo el día, ¿verdad? Mire, señor Lombardía de tercera generación Yo creo que tú y yo tenemos que estudiar mucho todavía Graduarnos y después vemos qué pasa Porque sí No, no, no No es así Ey, 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 ey Ustedes se me vienen para acá Porque haremos poda doble, ¿yo? Porque yo me caso con usted Así es viejo, racundo, alejé Un teneno Que se casa conmigo, ¿yo? Mira, los dos quedan Se metió con mi cuñadita Deja a mi cuñadita tranquila Que está muy chiquita Ay, no Mire, ¿y yo qué? ¿Me voy a quedar con el bate al hombro? Yo creo Bueno, mira, corinita Yo te recomiendo que te eche un locuradito, ¿viste? Porque si no vas a quedar Mira, mira que en la iglesia La señora que viste los santos Ay, qué malo Mira, Corina, pero Si no tienes novio, sí Ay, qué malo Vete, amor, eso Te beso Ay, qué lindo Y entonces, chica Ahora Socia del consorcio ¿Qué tal? Yo quisiera que tú me explicaras Cómo Cómo se sube así de rápido en un cargo Porque explícame Yo tenía entendido Que tú eras médico Era no Soy médico Lo que pasa Que tuve la brillante asesoría De mi amiga Andreina ¿Verdad? ¿No es así, Andreina? Ah, no, claro Por supuesto Por supuesto que sí Perdona la falta de modestia, ¿no? Pero yo Mantengo muy bien El volante En el mundo De los negocios Sí Ya tengo bastantes referencias De su trayectoria Profesional, señor Obregón Vaya, pero me impresiona ¿Cómo es que es su nombre? Sonia Ah, Sonia No, no me habrá hecho Un seguimiento personal Como para saber tanto de mí, ¿no? No, no, no Por favor No llego a tanto Realmente no tengo Esos dotes detectivescos Como para estar Hurgando En la vida De las demás personas Bueno Eh, bueno Disculpe Te la estás comiendo, amiga Tu presencia aquí Ya ha servido incluso Para desenmascarar A tus enemigos ocultos ¿Algo va para los señores? Gracias ¿Puedes retirarse? Gracias Bravo, mi amor Bravo Yo sé lo difícil Que es para ti Rechazar un trago Yo lo sé Eso es un esfuerzo Un sacrificio Del cual yo estoy Muy orgulloso, ¿sabes? No Yo todo esto Te lo digo a ti Yo no sé Cómo agradecértelo Es tan sencillo Fue bien Dejándote conquistar Por mí Enamorándote de mí Como yo lo estoy De ti Yo no soporto Lo rechazo Te lo juro A mí esa mujer No me cae Pero ni un poquito Pues a mí por el contrario Me parece una mujer Muy hermosa Muy centrada En lo que quiere Y sobre todo Honesta Tienes razón, mi amor Y la verdad Es que a mí me parece Una mujer muy madura Muy sensata ¿Tú sabes qué? Que yo no debí venir De verdad Aunque me sirvió Para sacar Conclusiones Acerca de esa mujer ¿Sabes qué? Que yo estoy harta Yo estoy harta De escuchar Cómo la dolen Cómo la largan Que si es un cráneo En los negocios Que si es un potencial Que si es una mujer hermosa Que si a veces Ya yo estoy ¿Qué es esto? Una lección aprendida Mira, Larrerita Si tú estás brava conmigo Me lo vas a avisar Por supuesto Que estoy molesta Por todas las amenazas Que me lanzaste anoche ¿Tú sabes cómo es la cosa? José Pacheco Mira, mijito Si no te quieres casar No te cases, ¿ok? No te cases Pero no me vas a estar calando Que me estés amenazando Con que te vas a buscar Otra mujer ¿Estamos? Si tú piensas Que esto no va Para ninguna parte Entonces lo dejamos Hasta aquí No ha pasado nada Chao, pescado Pero bueno Que se habrá creído José Pacheco este Uy Es que se sigue Con esa ridícula Mijito Dame caso Uy Total A mí me sobran Los pretendientes A mí también Me sobran las mujeres Las tengo así Así las tengo Mira, ridículo, chico Ridículo Uy Señores, por favor Ya pueden pasar al comedor Te estoy disfrutando al máximo El desconcierto de tu ex Y la rabieta del viejo Raymundo Bueno, y por supuesto Los celos incontenibles De la fulana Sonia esa No creas que es fácil, ¿oíste? De mantenerse aquí en pie Con todas esas miradas fulminando Ten presente, mi amor Que tanto tú como yo Somos ahora El centro del odio Y los celos patológicos Mi amor Eso, por supuesto Que hace mucho más interesante Toda esta situación Ánimo, amiga Ánimo Ay, es que también Esta casa, imagínate Me trae tan Gratos recuerdos Cuando me casé con Leonardo Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Prohibido recordar No, no, no No pienses en los momentos felices Con tu ex No Piensa en su desconfianza En sus celos En sus ofensas Todo eso No podemos fallar Miranda Mira Para atrás Ni para agarrar impulso Mira Vamos 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 Comisario ¿Cómo está Raíza? Sí Díganos ¿Cómo está su situación? Bueno Pronto la trasladarán A la cárcel de mujeres Uy ¿Ya solicitó la defensa? No Aún no Y yo se lo advertí Pero creo que ella todavía no se ha dado cuenta del delito que ha cometido De su intención criminal Es una lástima Es una mujer realmente bella Sí Bella, bella Usted lo ha dicho, comisario, pero muy cabeza hueca No, no, no No, yo no voy a entrar en eso Eso ¡Ah, no! ¡Eso te muero unido de rato! ¡Cargato! Viene Haga silencio Sácame de aquí Vamos Sácame de aquí Esto Esto es inconcebible Haga silencio, señora ¿Cómo se atreve? Abusador ¿Cómo se atreve? Yo soy Raíza Larcón Yo Yo que he disfrutado de De los mejores lugares De De He vivido lleno de lujos De lugares pulcros, limpios ¿Cómo me van a poner aquí? En este lugar lleno de De ratas Mujerieta y cucaracha No me voy No me voy